Y no me evaluó conforme a ello Entonces es eso, bajo esas rubricas de evaluación También es muy importante que en cada una de sus actividades integradoras Ustedes referencien en formato APA ¿Sale? APA es lo que estamos utilizando para referenciar Actividad que no tenga formato APA Que no tenga sus referencias en formato APA Pues va a bajar su calificación Obviamente porque es una parte importante de estos instrumentos de evaluación En el instrumento de evaluación en la rubrica Ahí dice, ahí viene Estamos detectando plagio en muchas actividades Desde ya hace un rato Ajá Entonces por eso les pedimos de favor que referencien cada una de sus fuentes de consulta En formato APA Ya sean imágenes, ya sean videos en YouTube La sesión virtual que su servidor le está dando También porque yo les comparto un link Y hay un autor Ajá Entonces todo eso lo vamos a referenciar Pero si no tiene referencias en formato APA Aunque su actividad esté al 100% Pues no No va a tener Bueno, al 100% en cuanto a contenido gramatical Por así decirlo Ajá Pero si no tiene eso Pues no No va a tener el 100% Va a tener a lo mejor un 90 Un 80 Ok Como les dije Las sesiones virtuales O los espacios abiertos del aprendizaje Serán los días miércoles Y los días viernes En esta plataforma que se llama Zoom Con el mismo ID Y con el mismo passcode Ustedes pueden entrar O podrán entrar El día que yo solicite Que es la sesión virtual Que son los días miércoles Y los días viernes Normalmente esta semana La que sigue tenemos libre Y en otras dos semanas La podemos hacer Miércoles a las 2 Y viernes a las 2 también Ajá Pero a lo mejor Para la última semana Vamos a cambiar La hora nada más No los días No los días Ok Este Que otra cosita Bueno ya les dije Del Este Del link Donde pueden Ubicar las reglas De comunicación virtual Este La forma de interactuar Los medios En los que vamos A estar en contacto Ustedes y yo El periodo Que comprende Del lunes 10 de julio Al domingo 13 de agosto Del presente año Y recuerden Que tenemos Este Un pequeño break Un receso académico Del 17 de julio Al 23 de julio Del 2023 Ajá Y bueno Este Creo que Eso es Todo En la forma De trabajo Recuerden que En todo momento Ustedes Tienen que tratar De interactuar Conmigo En inglés En inglés Todo en inglés Chicos Por favor Ajá Bueno La siguiente parte Es acerca De Las actividades De la semana Número 1 Que son 2 Ustedes ya Ya las Han de haber Abierto Algunos ya Enviaron Actividades Ajá Y pues Ahorita vamos A ver De que tratan Esas 2 Actividades Y sobre todo Que estructuras Gramaticales Vamos A solicitar Para ello Ajá Bien Ven un minutito Ya que No se que le pasa A mi internet A mi lab No les ha pasado Que cuando Ya están preparados Por una O por otra cosa Algo sale mal Bueno Pues últimamente Así me ha estado pasando Pero No se preocupen Chicos Que Les aseguro Que No siempre pasa No siempre pasa Ok Quisiera yo Comenzar Con la actividad Integradora Número 2 Que es un poquito Más larga Y tardamos Un poquito más En explicarla Que les parece Ajá La actividad Integradora Número 2 Que se llama Meanwhile O sea Mientras tanto Y dice I Answer Answer The following Questions The thief Occured Between 6pm And 8pm What were you doing When the thieves Were still in your neighbor's house Mentioned Three consecutive Activities And use First After that And then Vamos a contestar A las preguntas Que tenemos En esa Actividad Integradora Para ello Pues vamos A Este A descargar Un documento Que se llama Meanwhile Les voy a compartir Mi archivo Bueno Mi pantalla Para que ustedes Puedan ver De que estamos Hablando Ustedes me dicen Si ya pueden Ver mi pantallita Si me escuchan Bien Si me escuchan Bien Ya me escuchan Bien Y ya se ve ¿Verdad? Si Ahora si ya no se Tiene por que trabar Porque ya me conecté Directo De la red De mi casa A su casa Chicos Para que no haya Ninguna falla ¿Ok? Bueno Esta es la actividad Integradora Y como ustedes Se podrán Dar cuenta Tengo ahí Algunos Algunas palabras Que estoy resaltando En diferentes colores ¿Eso qué quiere decir? Que así como yo Tengo esta actividad Con colores Diferentes Resaltado Y subrayado Es como quiero Todas las actividades Quiero que ustedes Identifiquen Un sujeto Un verbo Un verbo Auxiliar Un verbo Principal Y los complementos En este caso Ahorita les voy a explicar Cómo vamos a Hacer esto Para que pueda ser posible Y que su actividad Obtenga un 100% Dice aquí la pregunta What were What were you doing When the thieves were still In your neighbor house ¿Qué estaban haciendo Cuando los ladrones Estaban robando la casa De su vecino Su vecino se llama Sean ¿No? Y esta estructura gramatical En inglés se llama Pass Continuous El cual Tenemos Dos verbos Auxiliares Que es el verbo To be Pero en pasado simple Que es el was Para I Para he She It Y where Para plurales We You They Y para segunda persona En singular Que es you ¿Sale? En este caso Como les están haciendo Preguntas directamente A ustedes Entonces Voy a ocupar Solamente I Como lo estoy resaltando Aquí En color Rosita O fuchsia Como ustedes lo pueden ver I ¿Sale? Ese es mi sujeto Ese es un sujeto Es una persona Es un subject pronoun ¿Ok? En English También dice que voy a utilizar Tres actividades consecutivas Consecutive activities Eso quiere decir que Como estoy hablando en pasado Y son consecutivas Por eso se llama Pass Continuous O Pass Progressive ¿Ok? Entonces Como estoy utilizando La primera persona Voy a utilizar Was Como yo tengo aquí resaltado En color amarillo Ajá I was I was I was Y mi verbo principal Que lo tengo yo En color rojo Va a ir Con terminación In-g O ing Como decimos en inglés Por ejemplo I was playing I was cooking I was eating ¿Sale? En toda la actividad Debo de utilizar Pass Continuous ¿Sale? No hay otro Otro tiempo Bueno, ahorita les voy a decir En donde si podemos utilizar Un pasado simple Pero principalmente Es Pass Continuous ¿Right? Y también lo tengo aquí En color rojo Y el ing También lo tengo Subrayado Y también tengo Subrayado Lo que es El complemento ¿Sale? Tengo el complemento Y tengo el complemento En mis tres enunciados ¿Por qué tres? Porque dice que son Tres actividades consecutivas Y aparte Porque también dice Que utilicemos First After that And then Ajá Que son unos adverbios De tiempo Y están aquí En color verde First I was playing video games With my children After that I was cooking dinner And then I was eating dinner With my children Ojo chicos Ajá Ojo La actividad Es en Pass Continuous Porque muchos Empiezan muy bien Como esta primera Como este primer enunciado First I was playing video games With my children Solamente son ejemplos No quiero que así Lo escriban ustedes Ustedes van a escribir Sus propios Este Ejemplos I was playing video games With my children Y luego me ponen así Miren Lo que tengo aquí Subrayado Tachado Y en color gris I cooked dinner Y así se sigue Luego Y así se sigue I ate dinner With my children I drank water With my neighbor I don't know Ajá Y estos enunciados I ate I cooked Dinner No quiere decir Que estén mal Están bien Gramaticalmente Sin embargo Esta estructura Que es pasado simple No la está solicitando La actividad Lo que está solicitando Es Past Continuous Past Continuous Puro Past Continuous ¿Sale? Por eso Es muy importante Que ustedes Identifiquen Cuantos Elementos Tiene Cada uno De sus enunciados Miren Contando El adverbio De tiempo Que es First Uno El sujeto Dos El auxiliar Verbo To be En pasado Tres El verbo Principal En ing Form Cuatro Y el complemento Son cinco elementos Uno Dos Tres Cuatro Cinco elementos Ajá Si solamente le pongo aquí Así I cooked dinner With my children No sé I cooked dinner Esa 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 Es enunciado Ya no entraría Porque es pasado Simple No es pasado Continuo Entonces Aguas Chicos Por eso Yo lo pongo ahí Como ejemplo Tachado Y subrayado Que no va Ok Siguiente parte De la actividad What were you doing From five p.m. To nine p.m. Today Mention three consecutive Activities Just first After that And then Nuevamente Vamos a hacer Otros tres Anunciados De lo que estuvieron Haciendo entre las cinco Y las nueve Del día de hoy First After that And then Nuevamente Vamos a Ocupar estos Adverbios De tiempo Ajá Y los vamos A poner Ustedes pueden Ocupar un color Que más les agrade No es necesario Que pongan los mismos Colores Que yo estoy poniendo Aquí Ajá Pero sí Que identifiquen Cuáles son los elementos De este Tiempo verbal Ajá Ahí tengo cuatro Más el complemento Ajá El complemento Pues ya lo ponen Ustedes Subrayado Ajá Aquí vamos a ponerle Aquí así Vamos a quitarle Este color Porque Lo puse sin color Si o no Uno Dos Tres Cuatro Cinco elementos Son cinco elementos Los que yo tengo Entonces Cinco elementos Pues que ustedes También van a agregar En cada uno De sus Enunciados Ok En esta siguiente Parte Chicos Mucho ojo Con lo que se va A solicitar Mucho ojo Porque Aquí Como les digo Ya llevo Dieciséis años Dando clases de inglés En prepa en línea Voy a hacer Ocho añitos O sea La mitad De lo que yo he dado De clases ¿Verdad? Entonces Han pasado muchas generaciones Y no quiere decir Que durante los ocho años Hemos estado haciendo De estas actividades Han cambiado Conforme van pasando los años Han cambiado las actividades Han cambiado los tiempos verbales Y Pero no del año pasado Ahorita Quiere decir Que ya cambiaron todo No Fíjense bien Bueno Aquí Como les decía Cómo utilizar el Was La primera persona Y He shit Que son terceras personas Con was Y where Con segunda persona Y plurales We you And they ¿Sale? Eso se lo tienen que aprender Si O si Bueno En la siguiente parte De la actividad Dice Ojo chicos Ojo Mucho ojo Who do you live with? What were they doing Before and after the tip? Mention Three people And three activities Of each one O sea Si son tres personas Y tres actividades Diferentes De cada uno ¿Cuántos son? ¿Cuántos enunciados Vamos a escribir? Si mis cuentas Matemáticas No me fallan Tres por tres Son nueve enunciados En pasado continuo Y vamos a ocupar Ahora Otros tres Tipos de adverbios De tiempo Uno es before Uno es during Y otro es after The tip O after Ajá Entonces Tres personas Si ustedes no viven Con otras tres personas Inventenlas Ajá Es solamente para cubrir Esta parte de la actividad No es necesario Que pongan aquí Algo verídico Y me pongan No es que yo nada más Puse una Porque nada más vivo Con mi mamá O que nada más vivo Con el tóxico Porque si les dicen Hoy en día ¿No? No le dicen El novio o la novia Le dicen la tóxica O el tóxico Hoy en día O nada más vivo Con el fear of lies Y pues ya no le puse Las otras ¿No? Y ya no cumplí Con esta parte De la actividad No Si no viven Con alguien más Ustedes inventan El tío La esposa La hermana No sé Hay muchos Muchos familiares Que pueden vivir Con nosotros O incluso amigos Ajá Si no tenemos a nadie Los inventamos Y entonces ¿Qué vamos a hacer? En la actividad Dice que vamos a hacer Dos actividades De cada una Pero eso no es posible Porque dice aquí Tres personas Y tres actividades Y tres actividades Son before During And after The thief Ajá Antes Durante Y después Del robo No puede ser Dos de cada una Ok Ahí hay un errorcito En la actividad ¿Y qué creen? ¿Cómo le vamos a hacer? Miren Aquí está un ejemplo Bien facilito La primera persona Con la que yo vivo Un ejemplo My wife O sea mi esposa Before the thief She was cleaning In the house Porque ya ven Que las esposas Limpian la casa Bueno también Los esposos Pero son ejemplos Solamente ¿Sale? During the thief She was watching TV And after the thief She was resting on the sofa Tres actividades consecutivas Ajá Que ocurrieron en pasado En un determinado momento Antes del robo Ella estaba limpiando la casa Durante el robo Ella estaba viendo TV Y después del robo Ella estaba descansando En el sofa Tres actividades Ajá Y estamos utilizando Uno Dos Tres Cuatro Cinco elementos De esa De ese primer enunciado Ajá Así como están estos enunciados Así yo quiero que ustedes Sigan ese patrón Para hacer sus Sus enunciados De ustedes ¿Sale? Que sigan Sobre esa línea Pasado continuo Que es la estructura gramatical A utilizar También podemos hacer De esta forma When the thief Acured I was watching TV Ajá I was watching TV While the thief Was occurring Ajá Podemos utilizar Esto Que es While Mientras Ajá Pasado Y esto Como pasado continuo Principalmente Vamos a ocupar Puro pasado continuo Como ya les dije aquí Ajá Esto es Un ejemplo Con dos tiempos diferentes Con la comita aquí Que va a unir Dos tiempos diferentes Ajá Aquí lo voy a poner En color Rosita No Azul La comita ¿Sale? Ustedes ya pueden Escribir Escribir Algún otro Enunciado En pasado Y luego pasado continuo O pasado continuo Luego pasado ¿Sale? Bueno Sí porque puedo decir Cuando el robo ocurrió En pasado Yo estaba viendo la tele O yo estaba viendo la tele Cuando el robo ocurrió Es lo que dice aquí Ajá Primero ocupe pasado Y luego pasado continuo O ocupo pasado continuo Y luego pasado simple Como ustedes gusten Pues así vamos a hacer Tres anunciados Ajá Como estos De una persona Luego de otra Y luego de otra Son tres Tres por tres Son nueve Y bueno Ahorita que Regresemos a la sesión Porque ya nos quedan Como treinta segundos Este Vamos a A pararle Aquí Pero Volvemos a entrar Con el mismo ID Y con el mismo Passcode Para continuar Con nuestra sesión Virtual chicos ¿Ok? Aquí los veo entonces En un ratito No tarden tanto Por favor Porque no tardamos tanto En iniciar sesión Otra vez Mismo Passcode Y mismo ID En la plataforma De Zoom ¿Ok? Aquí los veo otra vez No se vayan a ir No ha terminado La sesión Todavía ¿Ok? Ok Ir ¿Por Jesús? Slá% ¿Qué? 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 Muchas gracias chicos Por conectarse nuevamente Muy bien, muy bien Thank you so much Thank you Welcome back Ok guys, let's continue Estamos hablando de la actividad integradora Número 2, Meanwhile Que es esta Ok Entonces Quedó claro hasta aquí Chicos, lo que estamos Haciendo en esta actividad integradora Sí Excelente Excelente Bueno La siguiente parte de nuestra actividad Es esta Dice Escribe tres preguntas Que ustedes le harían a su vecino A cual vecino Al que le robaron O a otro vecino Para echar chisme Cachetón Pues yo creo que va a ser al que Pues Al que esté más cerca de nosotros Porque no vamos a querer Preguntarle a nuestro vecino Porque nos va a dar pena ¿Verdad? No le vamos a preguntar a nuestro vecino Sean Sino A otro vecino Van a echar chisme ahí Le van a preguntar Pues ¿Qué le robaron? ¿Estabas tú? Este ¿Escuchaste algo extraño? ¿Viste gente extraña? No sé Algo le van a preguntar Aquí en esta parte Son tres preguntas Ustedes las pueden escribir En pasado simple O En pasado continuo Pueden ser dos y una Tres En pasado Tres en pasado continuo Ajá Una y dos O una, una y una No sé Como ustedes gusten Ajá Para escribir preguntas Podemos utilizar Estas dos Estructuras gramaticales Una La primera que es Solamente Pass Continuous Con W-H-Question O Question Word Acuérdense que tenemos Estas Palabras Question Words En inglés Que son What When Where Which Why How Ajá Todos estos son parte De las W-H-Questions En inglés Como lo tengo aquí En color Este Verde soldado Ajá Que no son más que Como, cuando, donde, por qué, a qué hora Etcétera ¿No? Cuando hacemos preguntas Cambiamos El verbo auxiliar Con el sujeto Ahora ponemos el verbo auxiliar primero Y luego el sujeto Como le estamos Preguntando A una persona Puede ser usted O puede ser tú Ajá Como yo lo estoy Marcando aquí En color rosa Vamos a utilizar el You Ajá Y obviamente Pues Vamos a utilizar Where Porque where Como ya les dije Hace reto Va con you ¿Vale? What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Le preguntan Que no te diste cuenta ¿Vale? Entonces aquí tengo Si mi pregunta Lleva W-H-Question Voy a empezar Desde Acá Desde el color verde Soldado Si mi pregunta No lleva Question Word Entonces voy a empezar Mi pregunta Desde el auxiliar Verbo Tu bien Pasado Ajá Chicos Es muy importante También Que ustedes sepan Ya lo saben Porque el módulo anterior Igual fue de inglés Y también escribieron Preguntas Pero aquí No está de más Recalcarlo Solamente en inglés Llevamos un signo De interrogación Y este va Al final Del enunciado Interrogativo No como en español Que llevamos Uno al principio Y uno al final Del enunciado No Solamente es uno Al final Por eso también Aquí lo estoy poniendo Como elemento ¿Sale? En color verdecito Esta pregunta Está en pasado continuo ¿Sale? Pero también podemos Usar una En pasado simple Por ejemplo esta Con doublage question When did you know this About the thief? ¿Cuándo te diste cuenta Del robo? ¿Sale? Si utilizamos Doublage question Para preguntar Que, cuándo Donde Por qué Pues utilizamos Una question word Desde el color verde Soldado Si no utilizamos O si no queremos Dependiendo Que es lo que vayamos A preguntar Pues podemos utilizar Solamente Pasado simple El auxiliar Que es Did El verbo El sujeto Perdón En color rosa Y el verbo Principal En color rojo El verbo Base O el verbo Principal En su forma Base ¿Sale? O en su forma Simple Y el complemento El signo De interrogación Que va Al final ¿Sale? Para más Información Sobre esto Chicos Tenemos nuestra Plataformita De prepa Y ahí tenemos ¿Qué? ¿Qué? What was happening Por ejemplo Una actividad Una actividad De práctica Que dice Where were you learning Past Ah no Past continuous Hay una que dice Past continuous Otra que dice I was doing Ajá Entonces Ahí hay mucha Información En su En la página De En la En la plataforma De prepa En la línea Z Ahí hay mucha Información Ustedes pueden Pues leerla Consultarla Y sobre ella Pues aprender Un poquito más ¿Sale? O también Bueno Permítanme Ahorita les voy a Les voy a decir O también ¿Sale? Vamos a terminar Primero esta Que es la actividad Integradora Y ahorita les digo Otro poco de información Luego dice Que vamos a grabar Las respuestas A las preguntas Que le hicieron Los policías Y las preguntas Que ustedes Le hicieron A su vecino Sean O a otro vecino ¿Sale? Para echar chisme Cachetón Hace rato Les dije Que a su vecino Sean No Pero pues bueno Vamos a preguntarle Directamente El que sabe De la información ¿Sale? O si no quieren Preguntarle Porque les da pena Pues le preguntamos A otro vecino Al más Ya saben Al que es El periódico De la cuadra ¿No? ¿Qué vamos a grabar? Pues vamos a grabar Estas preguntas Las primeras Las segundas Las terceras Y las que ustedes Le hicieron a sus vecinos O sea Toda la actividad Vamos a grabarlas Y vamos a pegar El url Aquí Me comparten El url Aquí Y me dan Permiso De accesar A su link Chicos Porque me ha pasado Que muchos Alumnos No me dan acceso Entonces Les tengo Que mandar Una invitación No Les tengo Que pedir Una invitación Para accesar A su Drive A ese link Y luego Otra vez Pues ya nos Retrasamos Un poquito más Porque en lo que Se dan cuenta De que Les mandé Una solicitud Para accesar A su Drive En ese link Pues Ya pasó Un día A lo mejor Dos Y ya En lo que se dan cuenta Pues ya tengo Esas actividades Ahí rezagadas Porque no me enviaron Pues con permisos Para el asesor virtual ¿Ok? Y pues Sus referencias Aquí en formato Estilo APA ¿Sale? Al final Dudas Hasta aquí Chicos Disculpe Buenas tardes ¿Sí? Las preguntas Que le vamos A hacer Al vecino ¿Tienen que ir Con su respuesta? No Porque nada más Dice que Son puras preguntas Ajá Si no Nada más Son puras preguntas Si usted Le quieren Agregar la pregunta Esa es opcional ¿Sale? La respuesta Perdón La respuesta La respuesta Es opcional Pero la pregunta Si debe de ir ¿Alguna otra duda O pregunta chicos? Si Eva También cuando Dice que pongamos La referencia Que pongamos la referencia Final en actividad Dos Ajá Este ¿Cuál es Referencia de qué? Sus referencias De sus fuentes Consultadas Por ejemplo A lo mejor Ahorita yo les voy a sugerir Algunas Y a lo mejor Se apoyen de ellas Por ejemplo Un video de YouTube Por ejemplo Este Bueno Ahorita vamos De una vez a ello ¿Sale? Para que Me entienda Ajá Por ejemplo Chicos Vamos a poner Por ejemplo En YouTube Que dicen No pues no le entendí Al teacher Pero bueno Tengo internet Y quiero Este Buscar un video De cómo hacer preguntas En pasado Continuo Ajá ¿Cómo hacer preguntas En pasado Continuo En Continuo En inglés Esto fue Lo que yo Busqué En YouTube Porque Pues no le entendía El asesor Ya vi Ya vi La guía Ya vi Los recursos Y no me quedó Claro Entonces Aquí yo le puse En YouTube Cómo hacer preguntas En pasado Continuo En inglés Y vean Cuantos videos Tenemos Ahí Para ustedes De solamente Hacer preguntas Cómo formular Preguntas ¿Sale? Por ejemplo Ustedes eligen Uno Ajá El que más les agrade No se ven Uno o dos Y este video De este Se van a apoyar Ustedes Para hacer sus preguntas Entonces Quiere decir Que este video Tiene que ir referenciado En formato Apa ¿Sale? Este video Porque tiene un autor Porque tiene un título Porque tiene un año De haberse Este Subido A la red De YouTube Entonces Ustedes Deben de referenciarlo ¿Sale? Ese es un No Si Si Utilizamos Los ejemplos Obviamente No vamos a poner Las mismas palabras Que mencionan En En los recursos ¿También lo tenemos Que referenciar? Este Son ejemplos Y los recursos También tienen Un autor ¿Sale? También los recursos Tienen un autor Aunque veamos Ahí los ejemplos Los vemos De referencia Ajá Exactamente Porque son Fuentes de ayuda Para nosotros Para poder hacer Nuestra actividad Integradora O bien Si ya nada más Con la pura sesión Virtual de ahorita Quedó claro Pues Este video Que se va a quedar Grabado En mi canal De YouTube Ustedes también Lo pueden referenciar Ajá Para que Este Pues Díganse Es que no sé De dónde sacar Las fuentes Bueno Pues también Pueden referenciar Lo que es Este Este video ¿No? Otro Que Otra cosa Que podemos referenciar Es esta Miren No sé si algún día Han utilizado Este Este grabador En línea Que se llama Bukaru Ajá Para hacer sus audios También podemos Referenciar Este Ajá Aquí donde dice Acerca de Aquí podemos encontrar Este El autor Aquí está la fecha Miren Desde el 2007 Hasta el 2023 Ajá Este Grabador de voz Solamente Le ponemos Le damos Le damos Clic Aquí En En el Microfonito Y ya enseguida Empieza a grabar Empieza a grabar Lo que estemos Este Grabando En este caso Lo que Tenemos que hacer En nuestra actividad De integrador En este En este mismo botón Le podemos parar Y nos manda Y nos manda el link De ese audio Que grabamos En línea Está muy fácil De utilizarlo Aquí en Guardar y compartir Este audio Ya está listo Lo guardo Lo comparto Y aquí está el link Este link Lo podemos copiar Y lo podemos pegar En nuestro documento De Word Ajá Lo podemos copiar Aquí con Lo seleccionamos Control C Y Control V En el documento De Word O simplemente Aquí en estos dos Este Como cuadritos Una adelante Y una atrás ¿Sale? Aquí es copiar Ajá Copiar al portapapeles Dice aquí Ajá Otra cosa Chicos Importante Que dice ahí Que nuestro Nuestro audio ¿De cuánto tiempo Debe de ser? Dice aquí Dice Consideren Que su audio Dure Un minuto Con 30 segundos Yo sé Que no son nativos Tampoco Yo soy nativo Ajá Sin embargo Creo que A muchos alumnos De prepa En Lina C Se les Ha dificultado Un poco El poder Ser fluidos En esta parte Del inglés Ajá Un minuto 30 segundos Como máximo Para hacer Toda esa grabación De esa actividad Pues si Es un reto Es un reto Por esta única ocasión Ajá En esta única semana Vamos a darles oportunidad De que Ustedes puedan hacer Hasta 3 minutos Máximo ¿Sale? De 1 De 1 Hasta 3 Máximo Ya si se pasan De 3 0 a 1 Hasta 5 o 6 minutos Pues ya Vamos a penalizar Dependiendo De cuánto Tiempo haga Pero les voy a Recomendar Algo Para que Hagan menos Tiempo Ustedes han Utilizado El traductor De Google Alguna vez ¿No? Este Sé que muchos Lo han hecho Ajá Y pues Está bien Sin embargo Hay que saberlo Utilizar De forma Correcta Miren Vamos por ejemplo A poner esto ¿No? Aquí está Dice Ingresa el texto Vamos a copiar Algo al azar Esto ya en automático Lo traduce ¿No? Pero yo no quiero traducir Lo que yo quiero Es que utilicen Una herramienta Que tiene este traductor Que es esta Mira Esta bocinita ¿Sale? Escuchar Dice Y voy a escuchar Cómo se pronuncian Las palabras Para poder Ser un poquito Más fluido Y tener Menos tiempo En mis audios Escuchenme Por ejemplo ¿Cuánto tiempo Se tardó? Segundos ¿No? No fueron minutos Fueron segundos Y si le pongo otra vez Ahora lo voy a decir Un poco más lento ¿Otra vez? Lo voy a escuchar Una y otra vez Para que pueda yo Captar Qué palabra O la frase Completita Cómo se pronuncia Cómo se dice Y de ahí Partir De esta semana Hasta la cuarta semana Hacer menos tiempo ¿Sale? Podemos escuchar Toda la Este Toda La frase Completa O solamente Una palabra Nada más ¿Vale? Si dicen Es que no sé Cómo pronunciar Esta palabra A ver Pues la meto Al traductor La escucho Y ya lo tengo Ajá Bien padre Bien padre Esta herramienta No para traducir Sino para escuchar Cómo se pronuncia ¿Sale chicos? ¿Cómo ven? Ese Traductor También lo puedo Este Referenciar En formato APA Ajá ¿Cómo ven? Está fácil ¿No chicos? Yo digo que está muy fácil Con todas estas herramientas Sí Dígame ¿Se tiene que referenciar A fuerza? O sea ¿Tiene que llevar Ese dato? Sí Tiene que llevar A fuerza Sí o sí Formato APA Si no va a bajar Su calificación Aunque esté muy bien Su actividad Ajá Otra pregunta Sí ¿También se puede grabar En WhatsApp? Sí También se puede grabar En WhatsApp Y nos puede compartir El link O el audio ¿Y este Se tiene que referenciar Igual? Este Sí De preferencia Sí Todo lo que Utilicemos De herramientas Para ayudarnos A realizar Nuestras actividades Integradoras Deben de ser Referenciadas Ok Ahorita vamos Para allá Lo que pasa Es que empezamos Con la actividad Número 2 Porque Como les comentaba Al principio Este Causa un poquito Más de Dificultad Al momento De hacerla Entonces La 1 Es un poco Más fácil Ahorita vamos A ir para allá Entonces Si ya no hay Alguna duda O alguna pregunta De la actividad Número 2 Podemos pasar Con la número 1 Yes or not Guys Ok Pues vamos A la actividad Integradora Número 1 Que se llama Este Dancing at the Mowling Si o no Así se llama Chicas Y chicos Dancing at the Mowling Así se llama Nuestra Actividad Integradora Número 1 Y dice que Ustedes están De paseo Por el Museo de Osray En Francia En París Francia Que es famoso Porque su edificio Fue una Gran estaciones De tren Este Y porque alberga Una colección Muy importante De las corrientes Impresionista Y posimpresionista Y estas obras Fueron creadas En los años 1848 Y 1914 De artistas Como por ejemplo Gowen Cicene Y Renault Justo ustedes Están caminando Por ese museo Y se detienen En una Que les llamó La atención Que se llama El baile Del molino De la galeta O en francés Que es Balte moline De la galeta Y observan Detenidamente Que es lo que Está sucediendo En esa escena Recreada Finalmente Ustedes deciden Compartir sus impresiones Sobre esta obra De arte Enviándoles A su amigo O a su amiga Un mensaje Escrito Y uno De whatsapp En un audio Obviamente Van a compartir Ustedes Todo lo que Están viendo En esa imagen En esa pintura De Renault ¿Sale? Vamos a descargar Un archivo Que se llama El baile Del molino De la galeta O dancing At the moling Y bueno Este es El archivo Que tenemos Que llenar Acuérdense Chicos También Que es muy Importante Cumplir Con lo que Se solicita En la actividad Por ejemplo En estas actividades De aquí Hasta la semana Cuatro Se solicita Que descarguen Los archivos De word Y que esos archivos Ustedes lo llenen Con la información Que se solicita No solicita Que hagan un pdf No solicita Que hagan un powerpoint No solicita Que hagan Cualquier otro Este Otro programa Para utilizar Solamente word ¿Sale? Esa es también Parte de la De la rúbrica De evaluación ¿Ok chicos? Bueno Vamos a Descargar el archivo Y esto es lo que Vamos a hacer Como bien lo dice La pregunta What is happening On the scene Que está sucediendo En la escena De la pintura De Renaud El baile Del molino De la galeta Que está sucediendo Entonces ¿A qué se refiere? ¿Qué tiempo verbal Vamos a ocupar ahí? Pues vamos a ocupar Ni nada más Ni nada menos Que el tiempo Present continuously O sea Presente continuo Y el presente continuo Habla de cosas Que estoy haciendo Al momento Por ejemplo En este momento Que estoy hablando Estoy hablando Ustedes están escuchando Están aprendiendo Les estoy compartiendo Y ustedes están observando Están viendo Están anotando Están escribiendo Ajá Todas esas acciones Son presente continuo Actividades que están pasando En el momento Perdón Para ello Pues tengo Esto Que es muy importante Tengo Estos elementos Resaltados Ajá Pero A ver Vamos Vamos a contestar Esa pregunta Ajá Para nosotros Nada más En la segunda parte Dice Contesta Las siguientes Preguntas Aquí dice Que vamos a poner Que vamos a ver La pintura Y que vamos a responder La pregunta Que está sucediendo En la escena Ajá En la parte de abajo En el número 2 Dice Contesta las preguntas Vamos a ocupar Presente continuo Aquí como yo lo indico Present continuous tense Y dice What's happening In the picture Que está sucediendo En la imagen Bueno Yo le puse Por ejemplo There is a party Hay una fiesta Many people are dancing Many people are watching Watching tv Por ejemplo The girl There is a girl Hay una chica And the girl is playing Obviamente Yo no les puse Las respuestas En esto Yo solamente estoy Pues Poniéndoles aquí Algunos ejemplos Para que ustedes vean Que estructura gramatical Vamos a utilizar Y en este caso Estoy utilizando Tres elementos principales Uno Que está en color azul Que es El sujeto Subject pronoun Puede ser He Puede ser She O puede ser The man The woman The girl The boy People A person Ajá Puede ser en singular O plural La otra parte El otro elemento De estos enunciados Es en color rojo Es el auxiliar Verbo to be Pero ahora No como en la anterior Que era verbo to be En pasado Este tiene que estar En presente Ajá Acuérdense que en presente El verbo to be Se conjuga De tres formas Am Is Y ar Dependiendo si es singular Utilizo Am Si es tercera persona Singular Utilizo Is Tercera persona Singular es He She O it Y plurales Y segunda persona Utilizo Are ¿Sale? Y por último Tengo el verbo principal Que va con terminación Ing Que el verbo Está en gerundio Está conjugado en gerundio Y no es Ni nada más Ni nada menos Que el Ando yendo Estoy jugando Estoy viendo Estoy comiendo Estoy platicando Estoy jugando Ando yendo ¿Sale? Y pues Esos tres elementos Principalmente Son los que voy A resaltar En esta actividad Integradora Tres elementos Sujeto Verbo auxiliar Y verbo En terminación Ing El verbo auxiliar En presente Simple Luego dice What are the woman And the man doing Son dos personas Ahí Y What are they wearing Que están vistiendo Que están haciendo Y que están vistiendo Vamos a ver Cada una De esas personas En la imagen Tienen Un circulito A B C D Y E Para referirse A que personas Estamos Refiriéndonos En la letra A Dice Que están haciendo Esas personas Que están aquí Bueno Yo le puse Estos ejemplos No les puse Las respuestas Dice The woman Is eating A delicious Soup Obviamente La chica No está comiendo Una sopa Muy rica Y calientita Y luego Le puse aquí Que el chico Está sentado En una silla Leyendo el periódico Verdad Que tampoco Está leyendo el periódico Bueno Solamente son ejemplos Para que ustedes Se den cuenta Que estructura gramatical Vamos a utilizar ¿Sale? Y luego dice What are they wearing The woman Is wearing Que está vistiendo La chica Ah bueno Pues aquí Le podemos agregar Adjetivos A ese atuendo Que están vistiendo Por ejemplo Dice The woman Is wearing A long Blue And beautiful Dress O sea La chica Está vistiendo Un vestido Largo Bonito Y azul Dice ahí Obviamente No lo está Vistiendo Eso Ajá Pero no les voy A dar las respuestas ¿Sale? Y el chico Que está vistiendo Ah bueno Pues The man Is wearing A black suit Un traje negro Pues No es un traje negro Porque el pantalón Es de otro color ¿Verdad? Bueno Ustedes ya le pondrán La respuesta correcta Ojo chicos Como hace rato Igual en pasado continuo Se los dije También aquí hay Un foquito Que nos está Este Causando problemas En esta parte de aquí O en la parte de arriba Por ejemplo La estructura A utilizar es Present Continuous Tense Pero Como ya les dije Ya llevo varios añitos Aquí en prepa en línea He tenido muchísimos alumnos Y algunos de ellos Han utilizado Esta estructura gramatical Miren Esta que está aquí En color azul Subrayada Y tachada Por ejemplo Dice The woman wears A long blue And beautiful dress Eso significa Nuestros puntitos ¿Vale? Y ese enunciado No quiere decir Que esté mal Está bien Pero está bien En presente simple ¿Sale? Y la estructura gramatical A utilizar Es Present Continuous Así que Si me ponen Present Continuous Aquí Pero a partir de aquí De la segunda pregunta Ya me ponen Present Simple Su actividad Obviamente va a estar mal No va a estar completa También hay que Hay que darse cuenta Que aquí nos está Preguntando ¿Qué está La chica haciendo? ¿Y qué está el chico haciendo? ¿Y qué están Vistiendo cada uno De ellos? Por lo tanto Entonces Es uno Dos Tres Cuatro Respuestas ¿Sale? Pueden decir aquí Que la chica Está bailando Y el chico Está bailando también Pero sí que los mencionen ¿Sale? Luego En la letra B Vamos nuevamente a la imagen Y aquí está el chico Que está aquí Recargado en el árbol ¿Qué está haciendo? Ustedes Ya en cada una De estas Letritas Vamos a ver Qué están haciendo Qué están haciendo Las personas En todo momento Vamos a utilizar Present Continuous Tense Acuérdense Que woman Es singular Y women Es plural Por ejemplo Aquí The woman Is Y aquí The women Are Ajá La mujer Está Y las mujeres Están Lo mismo Sucede con The man Ajá The man Es singular Es uno Y The men Men Aquí Are Por ejemplo Aquí ¿Sale? Es bien fácil Este Darse cuenta Chicos Toda Todos estos Enunciados Deben de Resaltar Cada uno De sus elementos Principalmente El sujeto El verbo auxiliar Y el verbo Principal Ajá Tres elementos En cada uno De los enunciados Y así Vámonos Hasta el final En el final Vamos a escribir Dos preguntas Que ustedes Le harían A alguno De los personajes Esas preguntas Pueden ser Una en presente Simple Y una en pasado Continuo O las dos En presente Continuo Perdón Presente Continuo O las dos En presente Simple Esta actividad Solamente Presente Presente Continuo En toda la actividad O también Pueden incluir En las preguntas Presente Simple La actividad Anterior Era pasado Continuo En toda la actividad Y en las preguntas Podríamos incluir Una o dos En pasado Simple Estas son las reglas Ajá Y también Si tengo dudas Ajá De cómo hacer preguntas En inglés Utilizando Present Continuous Pues voy a utilizar Youtube Pero aquí está Miren La estructura gramatical Si lleva Double H Question Si no lleva Empezamos Del color rojito Luego cambiamos Este Del lugar ¿No? Cambiamos del lugar El sujeto Y el verbo Auxiliar Y el verbo Este Después del sujeto En este caso Doing Nuevamente Les repito Que en inglés Solamente Llevamos un signo De interrogación Esta primera Enunciada Es Presente Continuo El siguiente Es Presente Simple Where do you live? Donde vives? Ajá Esta auxiliar Es para el Presente Simple Do Y dos Dos Para terceras Personas Ajá Dos Para terceras Personas He She O It Y el verbo Recuerden que debe decir Debe de ir en su forma simple Por eso lo puse subrayado Aquí Ya que hagamos las dos preguntas Pues vamos a grabar Nuestro audio Ajá ¿Qué vamos a grabar como audio? Pues En Un audio de voz Un mensaje de voz En el que describan Lo que ocurre Lo que está ocurriendo en la pintura Para enviarlo a su amigo Como un archivo de whatsapp ¿Qué está sucediendo? Ah pues miren Está sucediendo que Hay una fiesta Hay mucha gente Está bailando Una niña está jugando Una chica está bailando Está comiendo sopa El chico está sentado Leyendo el periódico La chica está vistiendo Un vestido color Este Azul y bonito El chico está vistiendo Un traje negro La El chico El hombre Está recargado En un árbol Viendo el show Etcétera No Todo esto es lo que vamos a grabar En un audio Y Lo vamos a pegar aquí Podemos empezar Como dice En estas letras Color verdes Y Listo chicos Tenemos nuestra actividad Terminada Ya nada más Ustedes le agregan Las referencias En formato Estilo APA En todo momento Dudas Hasta aquí Si yo tengo una pregunta Si De la este De Tanta esta actividad Como la anterior Tenemos que Ponerlo de colores De preferencia Si ¿Por qué? Porque En ellos En los colores Me voy a dar cuenta Si mi actividad Está Correcta O Le falta algo O le sobra algo Esa es una Una recomendación Que yo les hago Ajá Es más fácil De identificar En donde estoy Teniendo Algún detalle De que no esté correcta La estructura gramatical A utilizar Ajá Que simplemente Enviarlo así Este Sin colorcitos Ajá ¿Y los colores Este Son a nuestra elección? Ustedes los eligen Como ya lo decía Yo hace rato Yo elegí esos colores Al azar Ustedes pueden utilizar Los que más les agraden Ajá ¿Alguna otra duda Chicos? Disculpe El was Y el where Es en En pasado continuo En pasado continuo En pasado continuo Si Es correcto Y en presente Es el Am, is, or Am, is, or Es correcto Pues para finalizar Chicos Tenemos El learning forum Este learning forum Es muy importante Que ustedes participen Si bien Si bien dice ahí Que no se evalúa Tiene una ponderación Para su calificación final Ajá Ustedes deben de interactuar ahí ¿Y qué creen? Ya es miércoles hoy Y solamente tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Participantes Y en el grupo hay 45 ¿Sale? Pueden participar durante la semana Pueden estar activos durante la semana Ya les dejé las instrucciones Desde el día lunes Y pues vamos a poder interactuar Dentro de este foro ¿Sale? Vamos a compartir con nuestra comunidad Escribiendo en inglés Qué están haciendo para aumentar sus conocimientos y habilidades en el inglés Y para lograr sus propósitos y metas personales escolares y laborales Y mejorar algún aspecto de su vida También vamos a compartir qué estaban haciendo antes de ingresar a prepa en línea CEP Qué es lo que aprendías Y cómo ha cambiado su vida en el último año Esas instrucciones están en el Learning Forum Que las puse desde el día lunes 10 de julio a las 10 de la mañana ¿Sale? Y ahorita ya es miércoles 12 de julio Y ya son las 3.21 ¿Sale? Entonces vamos a participar activamente chicos Vamos a comunicarnos con nuestros compañeros Y nos vamos a compartir lo que estamos aprendiendo en estos momentos en este módulo ¿Ok chicos? Pues ¿Dudas? ¿Ok? Pues vamos a terminar nuestra sesión virtual chicos Yo les deseo muchísimo éxito durante este módulo Durante este mes Recuerden que en mí se pueden apoyar Pueden preguntarme Yo no me voy a molestar Yo estoy aquí para apoyarlos Para orientarlos Y obviamente pues para asignarles una calificación De acuerdo a su desempeño Pero yo creo que aquí Habemos personas muy competentes Muy honestas Y vamos a hacer actividades integradoras Muy buenas ¿Sale chicos? Les deseo el mayor de los éxitos durante este módulo Y pues estamos en contacto por los medios de comunicación que ya quedamos Mensajero de prepa en línea C principalmente Y por correo electrónico Cualquier duda Cualquier aclaración Estamos al pendiente Ajá Disculpe maestro ¿La asistencia solamente la va a tomar por los nombres que estamos aquí? ¿O tenemos que hacer algo aparte? No, no, no Nada más por la asistencia de los que estén aquí Y los que participen viendo los videos de las sesiones virtuales Que se quedan grabadas Esta sesión virtual Ya sea Que la vean durante la tarde Mañana o pasado mañana Y que pongan un mensajito Y le den like a los videos en mi canal de YouTube ¿Sale? Solamente así les vamos a tomar su asistencia Gracias Pues chicos, chicas Fue un gusto tenerlos el día de hoy En este inicio de módulo Que tengan una bonita tarde Y nos vemos el día viernes Cuídense mucho Un gran saludo Un fuerte abrazo Desde la bella capital de Estadio Hidalgo Desde Pachuca La Bella Herosa Hasta luego chicos Pórtense mal Cuídense bien Bye bye